Bueno, muy buenas tardes ya a todos y a todas. Vine con ayuda a memoria porque ustedes saben que el Gobierno Nacional, el Presidente, cada uno de nosotros tiene la convicción y el compromiso de ponerle a la inversión pública y a las decisiones de cada uno de los ministerios una mirada federal muy fuerte. Muy fuerte. Pero además saben, porque son colaboradores o porque siguen la gestión del Gobierno de Salta, que más allá de mi afecto y mi amistad y mi compromiso con Salta y mi compromiso con Gustavo, tienen un gobernador que pelea con uñas y dientes cada renglón de inversión pública, cada obra, cada kilómetro de vías, cada vuelo y cada uno de los sectores del Estado donde de alguna manera hay posibilidad de invertir en Salta para traer inversión a Salta y para hacer que Salta sea ese corazón del corredor bioceánico que pretende en cada uno de los salteños. Y efectivamente hoy están dando tal vez el paso más importante en ese sueño de transformar a Salta en la capital, en el corazón del corredor bioceánico con la puesta en marcha de la obra del nodo logístico. La posibilidad de que los trenes, los camiones, que de alguna manera conectan y venden el trabajo salteño, argentino y de la región al mundo, desde los dos océanos tenga conexión horizontal y vertical con un enorme centro distribuidor que es precisamente este nodo logístico que en no más de 20 meses le va a permitir a los salteños ser de alguna manera dueños, administradores y jugadores en términos económicos del comercio de la región. Sé, Gustavo, que ese sueño del corredor bioceánico y de Salta como corazón del corredor bioceánico es una pelea que traes hace tiempo. Lo hablamos cuando discutíamos las primeras adendas y la importancia de la inversión del ferrocarril Belgrano, cargas en la región y hoy estamos dando tal vez, o están dando ustedes los salteños, tal vez el paso más trascendente. Pero la verdad es que venimos trabajando en muchos temas. Salta es la única capital de la Argentina que no tiene fibra óptica. Y la decisión del ENACOM, de ARSAT y del gobierno provincial es que de manera conjunta a partir del 28 de marzo empiecen el intercambio de convenios para que con financiamiento nacional, pero también con financiamiento provincial, los salteños tengan su red de fibra óptica o su integración en lo que se llama la REFEFO. Y porque entendemos de la importancia de la conectividad, un país que tiene vías es un país conectado, un país que tiene aeropuertos, aerolíneas y vuelos es un país conectado, por eso la importancia del vuelo a San Pablo que consiguió el gobernador. Un país que tiene fibra óptica es un país conectado, porque en la revolución de la tecnología y el conocimiento, el viaje de los datos es tan importante como el viaje de las mercaderías. Y por eso conectar a Salta a la Red Federal de Fibra Óptica es un paso enorme para darle competitividad a quienes desde acá, desde el norte argentino, le venden talento, conocimiento y servicios al mundo. Que los hay, y muchos, hay muchos salteños hoy exportando talento y servicios al mundo. Pero además, el primer acuerdo, el de Micaela, el de abrazar a Salta desde el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con no dejar de mirar a aquellos que necesitan la mano extendida del Estado. Porque un país funciona cuando el Estado invierte y se hace presente para resolver las asimetrías. Y lo hacemos desde lo social, con este acuerdo, pero también lo hacemos desde lo ambiental. 14 millones de dólares de inversión desde el Ministerio de Medio Ambiente para la Erradicación de Basurales en Orán y en otras 7 ciudades. Tengo que leerlas, si no, para acordármelas, pero que básicamente lo que permiten es la erradicación de basurales a cielo abierto y la construcción de plantas de tratamiento en cada una de esas ciudades. Pero además porque creemos que el federalismo, y lo demostramos con el previaje, también tiene que ver, de alguna manera, con incentivar de manera permanente el turismo. Y por eso, así como hoy se firma la obra de la terminal de Güemes, la semana que viene Nación le transfiere el anticipo de la obra de la terminal de Salta al gobierno de la provincia de Salta, para que esta ciudad capital tenga una terminal como se merece en materia de ómnibus. Y estamos trabajando en la recuperación de estaciones. Hoy estuvimos a la mañana con Gustavo Encerrillos, 42 kilómetros de vía para conectar, para los que miran el turismo, el dique Cabra Corral, con la ciudad. Para los que miran la vida cotidiana de los salteños, conectar cada una de las ciudades del Erma con la capital para que los chicos que vienen a estudiar tengan la posibilidad de viajar rápido y barato, como de alguna manera les permite viajar el tren. Pero también mirando, como les decía, el turismo, y por eso, el acuerdo entre el gobierno nacional, por decisión del presidente de la Nación, por decisión del ministro de Transporte, por el empuje que puso el gobernador para comprar las nuevas, o la nueva locomotora y los vagones nuevos para volver a poner en marcha el tren a las nubes, un atractivo turístico fabuloso y que es una marca de la Argentina y de los salteños, que se va a hacer con financiamiento conjunto del gobierno nacional y del gobierno provincial. En realidad, el federalismo no se pregona, se demuestra con inversión pública. No alcanza con decir que amamos a los salteños si no le damos fibra óptica, si no le devolvemos los trenes, si no le damos un nodo logístico que los haga protagonistas del corredor bioceánico. Y lo que venimos hoy, me toca a mí, hace una semana, al presidente con las viviendas, lo que venimos es a ratificar el compromiso del país con Salta, el abrazo a los salteños de la Argentina, entendiendo que son un actor central para el desarrollo económico de la Argentina y entendiendo además que son grandes protagonistas de la creación y la generación de valor que necesita la Argentina. Lo vemos en la minería, lo vemos en el turismo, lo vemos en las diferentes industrias que de alguna manera empiezan a florecer a partir de las oportunidades que a pesar del mundo en guerra se presentan en la Argentina. Y tal vez aprovechar este corazón inmenso que salta del norte argentino para convocar una vez más. En un país en el que todo es discusión y todo es debate, invitar a la oposición a que en el Congreso le demos a los argentinos cinco, no pido mucho, cinco políticas de Estado que nos sentemos sin mezquindades, sin buscar a ver cómo uno destruye al otro, entendiendo que la Argentina del amigo enemigo es la que nos lastima y que si ponemos todos un poquito el hombro, entre todos podemos sacar el país adelante, invitar a la oposición y a todas las fuerzas políticas a que en el Congreso nos sentemos y le demos una pequeña moncloa a la Argentina, cinco políticas de Estado para el desarrollo alrededor de la educación, de la economía del conocimiento, de los hidrocarburos, de la construcción, de la agroindustria, del turismo, de esos motores, esas turbinas que salta y la Argentina tienen para poner para que los argentinos de una vez por todas dejemos de ser mendigos que van a pedirle prestado al mundo y seamos dueños de nuestra moneda y no seamos dueños de deudas. Esa es la tarea que tenemos que encarar. Este no es un año electoral, es el momento de dejar mezquindades y peleas de lado, sentarse a la mesa y darle a la Argentina cinco o diez políticas de Estado. Invitamos a los salteños, invitamos a la Argentina a recorrer ese camino. Muchas gracias. Aplausos